muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a mother 3 y ahí que tenemos a la hermana soltando ah claro le decía a bonnie que se apartara de su camino en el anterior capítulo ya pasamos por el túnel que se accedía en la casa de aolia y llegamos al patio del casillo soje donde estaba la aguja que ya ha sido extraída imagino que es por ese misterioso enmascarado el cual los traipuestos lo refieren como comandante tiene un sospechoso parecido como gigantes tiene un sospechoso parecido a lucas y también usa pique y rasengan en esos casos sospechoso a mí me parece eso no sé ustedes pero a mí me parece sospechoso pero en fin tenemos las sospechas a un lado y comencemos la aventura nos topamos con una porquidia para que fatia si no es la fumadora me parece curioso que se mezclara una flor con un cerdo y ganamos y lo curioso del caso no viene y lo más curioso del caso es que el fondo son como una especie de florecitas agua a estilo hawaii estilo hawaiiano y nos enfrentaremos a un rocinántula vaya extraña criatura cuál será su verdadera boca es todo un misterio y eso estuvo cerca por poco y nos la contamos ese rocinántula sí que es un enemigo a temer ah lástima que no tengamos objetos creativos así que ahorita vuelvo aprovechando los órdenes voy a hablar con el con braun oh hola lucas parece que van a cerrar la fábrica dicen que no son necesarios más arcillosos ni la arcilla ni la fábrica supongo que yo tampoco soy necesario eso me entristece jajaja una vez terminen de cerrar la fábrica se ve trasladado a nueva pork gracias por todo de acuerdo, de acuerdo, nuevo aporto eh interesante veamos qué tipo de objetos venden aquí eh por el momento ya no son necesarios así que nos vamos las rocinántulas las rocinántulas sí que son dudas de pelar así que mejor no me enfrenté a los pacacondas ya que son unas bestias y llegamos oh, tú eres el currito del otro día llegas justo a tiempo si sustituyeme un rato ¿quieres? tengo que entrar a buscar a unos monos fugitivos de acuerdo aún no conocen aún ignoran que somos aquellos que están en el club titibú que se han enfrentado al caepuerco feroz vamos a vamos por dinero por si las mozcas veamos que hay en esa en la máquina despendedora para lo excelente ah lástima veamos para lo bueno y bueno viene de sobra eso es lo que quería eso es lo que quería palo excelente de resto me da igual voy a comprar estofado de cerdo por parte de Bonnie y listo nos quedamos con 11 poder de rebond y vamos a ir guardando dinero ahora si ya hemos terminado con las transacciones estos formatos no me interesan ya mucho y ya verán lo que pasa cuando se acercan a la puerta del baño de chicas un fantasma aparece dos fantasmas aparecen y tres fantasmas aparecen veamos si aparecen más fantasmas cuatro cuatro fantasmas aparecen hasta cuatro y detrás y detrás de esa puerta del baño de caballeros incluso en el baño puedes guardar yo que tú guardaría la partida aquí hop guardo la partida si vaya eso si que es esperando mire por donde se mire una arena dentro del baño de caballeros que guarda la partida eso es bastante bizarro clic clic bienvenidos y en estos momentos el cine quimera se encuentra cerrado clic clic vaya son robots los que atienden lo olvido pasar ni se os ocurra buscar otra forma de entrar seguro ojo ah vosotros sois los trabajadores que empezaron hoy no si una mentirita no viene nada mal vale genial pasad a través de la parte de atrás del mini cine podéis acceder al mini cine por esta puerta de aquí por cierto venga entrar y cambiar de ropa me alegro tenerlos aquí de acuerdo fue muy fácil como que los cabecos no 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 tiene como que son fáciles de engañar no un momento donde estaba el casillero aquí está más cares de puerco de puercareto ponérselas si y listo ahora somos carepuercos aunque que ya pudiera haber puesto el uniforme completo y ya nos pareceríamos a los carepuercos boni pues es porque no no hay trajes para perros carepuercos no hay no hay trajes de carepuercos para perros pero para humanos sí y parece que no no le han el traje no 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 había traje solo el casco en fin vamos a ah aquí está el mapa mmm desde esa perspectiva parecería difícil acceder que oportunos sois los nuevos no poneros a buscar hay unos monos a la fuga tienen que estar por aquí en algún lugar son dos registrar hasta el último rincón de acuerdo vamos a explorar no tenemos suficiente dinero ya tendría que estar en casa pero no me han ordenado buscar a unos monos como les pille van a saber lo que es ser remodelado me imagino a que van a que se refiere que oportunos sois los nuevos no pues poneros a buscar pues si un tarro un tarro de basura andante vea pues vamos a bueno a ir una máquina de correr y ahí y ahí están los baños termales que vienen bien después de enfrentarnos a los rocinántulas si se que no recibe algo de daño habríamos recibido de parte de las rocinántulas no no subir veamos veamos eso de ahí es la salida de los especímenes veamos 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 esas escaleras que ahí van al primer piso veamos esa sala de ahí hay un ascensor creo lo demás lo tengo borroso pero si creo que era así pero repito no hace falta que alivio y mira semejante museo cactu lobo elefantrus vaca conda draco sabrio huesos variados huesos de ratón pues eso huesos pues eso huesos cráneo de un drago guardar la parte jajajaja que curioso es bastante curioso que haya una rana guardada aquí dice claro no una rana es una rana ya ruta habitual pero vamos vea donde quieras ven un nuevo museo se tienen montados los caeropuertos no este esqueleto parece ser el trofeo de alguna clase de concurso pone subcapión jabalí agitado elefantrus bacaconda bacaconda murciangután champichucho cangu burón maternal que es canido rocinántula buitraco buitraco y ahí tenemos a unos monos si son Didi y su novia al final Didi ya se reencontró con su novia después de tanto tiempo pasar cuidado semi meca león na vamos a hacer lo de siempre reflejos ah si me no me equivoco Lucas tiene la pistola sódica primero pero primero vamos a poner los reflejos después usamos la 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 pistola sódica y ahora sí me imagino que también debería poner reflejos sí porque puede ser a bola de fuego parece ser un pique y fire y derrotamos el daño primero Bonnie y después Lucas y llegó el momento de curar a Bonnie con un estafado de cerdo no le reuto veamos parece que es momento de atacar no me había dado cuenta que se le había ido el escudo reflector y listo ahí tenemos la pistola sódica y Bonnie que se cure por suerte hemos comprado topados de cerdo y vaya no es un por si después de todo bueno pues vamos con el pique de zengan mientras que Bonnie a curar a Lucas curándonos a punta de estafado cerdo que raro se suponía que hemos puesto los reflejos en fin sigamos luchando y llegó el momento de curar a Bonnie y que Bonnie ataque porque alguien tiene que hacerlo parece que todavía tenemos parece que todo los ataques no todos los ataques lo refleja el escudo está bien saberlo vamos a hacerle más daño y bueno parece que no le hemos dado knockout pero vamos a curar y más el daño que se está causando el C de león pues apenas es y por desgracia ya se nos acabó el poder si un momento ahorita que me caigo en cuenta nos queda tenemos las tartaletas mágicas a momento una bomba de trueno se me había olvidado que lo había conseguido detrás de la casa del viejo hueso y vaya con una bomba de trueno acabamos con el semi mecha león y lucas y compañía aumentan de nivel lucas aumenta de nivel y bonnie también ambos al nivel a niveles parejos ojo vaya el asilloso nos salvó la vida estás bien novato cuántas quedan solamente esa esa la de color rojo con la boca enorme o algo me dice que la ha enviado si la cosa va a ponerse fea entonces quedarnos aquí de pie no solucionará nada de prisa hay que sellar todas las salidas tener cuidado chicos cosas novatos una de esas cosas sigue suelta y nadie sabe dónde anda y es mucho más peligrosa que la que te acaba de atacar, mientras buscas a los monos te topas, si mientras buscas a los monos te topas con una cosa roja con una boca enorme, sal de ahí, quitando, en serio, no te lo tomes a broma, si ves a una quimera roja y de boca enorme, ni se te ocurra acercarte a ella, entendido, quedas avisado, y le voy a añadir que sería muy irresponsable por tu parte no ir a hablar con una rana cuanto antes, eso es todo, ve con ojo, y vamos a dejarlo por ahí, guardando la partida en una rana que está en el museo, si les gustó no duden en darle un pique like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no, compartir el video con tus amigos, eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima, hasta luego.